Lucerito hermoso Que brilla en el cielo Lucerito hermoso Que brilla en el cielo Dime dónde vive el amor que quiero Dime dónde vive el amor que quiero Dime dónde está Lucerito espero Dime dónde está Lucerito espero Llévale un mensaje Dile que la quiero Llévale un mensaje Dile que la quiero Lucerito hermoso Que brilla en el cielo Lucerito hermoso Que brilla en el cielo Dime dónde vive el amor que quiero Dime dónde vive el amor que quiero Dile Lucerito Mi fiel mensajero Dile Lucerito Mi fiel mensajero De mí para ella De mí para ella Mi amor es sincero De mí para ella Mi amor es sincero Lucerito hermoso Que brilla en el cielo Lucerito hermoso Que brilla en el cielo Dime dónde vive el amor que quiero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!